Hola querida gente de youtube, hoy les traigo el atardecer del bueno Espero que lo disfruten Vaya si que es un lindo atardecer Esta es la primera vez que lo grabo con este celular Si tienen un igual como yo, grabenlo Ya que sea un Lanix X530 ya sea blanco o negro Digo, espero que hagan mas colores de este tipo Ya saben, como otros celulares Como el viejo Samsung Galaxy que tuve hace 5 años No se, si fueron 5 o 4 años atrás Creo que lo tuve desde 2014 Que tiempos aquellos Espero que les haya gustado el video Recuerden darle like, compartan con sus amigos Y suscríbanse al canal Hasta aquí se despide Luigi Pro Gaming Youtube Nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!